Bueno, es cierto que el tiempo ha avanzado y que las cosas van cambiando y que ya nada está de moda, que la moda de antes no es la moda de ahora. Yo recuerdo que antes se pedía amores, se pedía amores, pero más que pedir amores, si la muchacha te daba amores y tú tenías amores con ella y se daban el primer beso, entonces venía a otra etapa y era la de pedir la mano de la muchacha, se pedía la mano. ¿Cuándo hay que arrancar una relación hoy, Yelida? Porque ya te dije, como es que yo en mi adolescencia recuerdo que eran las cosas, usted le pedía amores a la muchacha, le pedía amores, lograba el primer beso y entonces luego venía por lo regular, era lo que se estilaba en esos campos, pedir la mano de la muchacha. Yo quiero que tú me digas, no cuándo eso cambió, hoy en día, ¿cómo es que la gente sabe que tiene una relación? No, tuvo una discoteca. ¿Cómo saben que tienen una relación? Tuve una discoteca, conoce un chico, como dice Amelia, el chico comete el error de llevarte a su casa, tú le dejas un pan y ya, ya empieza la relación a la semana, ya tú sabes que ese es su esposo, su marido. No, a la semana no, estoy exagerando, a los tres días ya tú eres su marido. Ok, ¿se vieron en la disco? ¿Se conocieron ahí? Se conocieron. ¿Se di mismo día se besan? Ahí mismo sale, tú sabes que todo lo que sale de la discoteca es a comer algo, y de ahí el chico va a su casa con ella. No lo creo. Ahí está cogido. No lo creo. Ese es su marido. No lo creo. Y así es que se está viviendo. No lo creo, Robert. ¿Por qué tú no lo crees, Mariachi? Hablando de comer algo. ¿Por qué? Y le voy a enviar a Josué, ahora mismo, en este instante, el día, la madrugada de sábado para domingo. Ahí. A las 4 y 32 de la madrugada. Pero qué combinación del diablo es esa. Déjame ver para ir. Aquí está la foto de un plato. Josué. Josué, ve a ver. Josué. Te lo acabo de enviar, Josué. Por una gente anormal no se come. Mira. Déjame ver. Alguien pidió, Josué, ah, pero mira, Josué está aquí, mira. Alguien pidió un hambúrguer. 4 y 34 de la madrugada. ¿Dónde está la maldita esa foto? ¿Qué tómago? Por eso no para ahí todavía. Pues, ese hambúrguer que estaba acompañado. Cuatro plátanos. Tiene un reguero de tostones. ¿Qué? Cuatro plátanos maduros. Pero el que, óyeme, óyeme, el que come tostones con hambúrguer es capaz de cualquier cosa. Mira, es capaz de cualquier cosa. No soy yo porque. Sea usted el jurado. ¿Por qué? Yo salí y fue domingo para lunes. Y él dice sábado para domingo. Ok, cuando le den para atrás, tú vas a ver. Yo dije la madrugada del lunes. Yo dije la madrugada del domingo para lunes. Pero, tú no me acuerdas. Mira, Robert. No, yo no pedí eso. Saludos para Shaquille, que fue quien tiró la foto. Mira, Robert. Esa joven. Espérate. Esa joven. No hay una sola cosa que no pida. Josué, por favor, públicala, Josué, por favor. En la cuenta de Instagram de Sin Filtro. Espérense. Eso es, pero mire, un hamburger grande, 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 grande y repleto de fritos. En vez de papa, en vez de papa, en tontones. No, míralo ahí. Ya, bro. Míralo ahí. Ese era el plato tuyo. Claro que es tuyo porque tú todos los pides por tontones. Señor, tú es que cuando tú pides una batería de champán. Bueno, ahí hay un reloj que no miente. ¿Permi? Ay. Y hay una blusita de ese día que no miente. Espérate. Está ahí. No, pero. Qué vergüenza. Ey, no, eso no se hace. Estás violando los códigos. No, lo violaste tú. Estás violando los códigos. ¿Qué te pasa, Robert? Lo violaste tú pidiendo tu tono. No. Es que andábamos juntos. ¿Por qué la tomó? No, fue Shaquille. Él va a coger una vuelta, le van a dar una golpeando. No, no. A Robert, a Robert. Pero, señores, vamos a ser honestos y decir las cosas como son, Robert. Lo primero que eran a cuatro y pico, eran a cinco y pico. Ay, qué nice. Dice la foto y la hora que tiene, cuatro y treinta y cuatro. ¿Qué sabes tú? Qué sé yo, ya lo sabe con ese. Lo primero es que sí, yo me acuerdo que yo pedí una hamburguesa, pero en ningún momento dije que me la llevaran con tostones. Pero la foto está ahí, entregan al insta. No, no, pero está borracha, pero no loca. Espérate, no. Además, yo me acuerdo yo con mi papá. ¿Quién pidió algo con papá? Pero tú pides tostones sana, tú no tienes que estar borracha. No, pero alguien pidió, yo con mi papá. Sí, papá. Y la papá estaba de mi lado. Robert, estábamos en un sitio, ella pide una champaña y el mozo le dice, ¿quiere algo de picar? Una entradita, una brocheta. Lo ganiza con champaña, tú sabes. Mira, una brocheta, queso parmesano. Ay, sí, queso parmesano, pero encima de los tostones. Yo me hablo, Yelida, mentirosa. ¿Y será verdad? Claro que no. Mariachi, ¿en qué momento inicia una relación hoy en día? Escuchaste lo que me arroja, Yelida. Sí, mira cuando empieza. Dijiste, empieza una relación. A Mela se va a sentir feliz cuando yo diga esto. Automáticamente, desde que depositan el primer depósito, ya usted tiene una relación automática. No, ay, no. Te voy a explicar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú te puedes ir a darte unos besos con un chico, darte unos besos, pero tú no tienes una relación. Esas mujeres que están ahí, después de cuatro besos y quizá una noche de pasión, al otro día tú no le puedes decir si tú eres marido mío. Porque lo primero que ella dice, tiene que asumir. Si tú eres yo, se va a asumirme. Tiene que asumirme. Ellos lo han dicho aquí, no hace 24 horas. Ellos lo dijeron aquí, hay que asumirnos. A nosotras, porque usted se quiere dar este bombón. Robert, ellas se pueden ir con un chico, en general, todas las chicas. Y hablaron de relación. Porque ustedes no hablaron de majá, ¿eh? ¿De relación? ¿En qué momento? Y automáticamente, el tipo empieza a asumir, está en la relación. Y él ni cuenta se ha dado, pero está en la relación. Pues él no sabe si quiere estar ahí tampoco. Él no sabe que él quería... No, ella no sabe si él quería majá, qué danse. Pero ella lo compromete. Ya el tipo está ahí metido. Yo decía en la introducción, Mariachi, que por lo menos en aquel tiempo era así. Se daban esos pasos desde tu óptica. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuándo tú sabes que tú tienes una relación con una gente? Te la puse ahí. Corta la pregunta. ¿Cuándo tú sabes que tú tienes una relación? Cuando lo hablamos y llegamos al... Nos ponemos de acuerdo ambos. ¿A eso hay que hablar? Porque en el caso mío, yo... Porque yo no me estoy comprando una loca y no me doy cuenta. Una loca que estoy entrevando mi vida. ¿Pero qué tú hablas? No, yo lo que... Siéntate ahí. No, tú le tiras pincelada. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hablamos. Ya tenemos conversaciones. Porque yo no soy de chatea mucho. Ah. Ni que te desayunaste. Comiste. Si tienes que comer algún día. Si tú no comiste jodiste, te llevo el diablo. O sea, yo no soy como de ese proceso. Pero eso era un gesto de cortesía, el que comiste. No, eso es algo de falsedad. Ay, bonito. ¿Cenaste? ¿Cuándo fue la última que te dijeron cenaste? Anoche. Anoche. Ahora, vamos a contar la fecha de hoy. Ojalá que ese chico no me esté escuchando. Ey, en un mes más no le estás preguntando. ¿Cenaste? Ey, llévese de mí, mi hermano. Trucos. Son trucos. Se pierde totalmente con el tiempo. ¿Y saber si cenamos? ¿Me entiendes? Por eso yo trabajo mis relaciones. Y yo le dije a ustedes. Y ustedes no me entendieron hace un momento. Hace unos días que yo le dije. Cambié las prótesis y las mujeres producidas por cerebros amueblados. No es el tema. Sí, no es mi caso. No es el tema. Sí, es mi caso. Dios mío. ¿Cómo inicia Mariachi una relación? No como Amelia la inicia. Yo te dije cómo solo prefiero. En tu turno y en tu respuesta. Yo hablo de mi relación y tú te das cuenta. Tú te sientes y lo conversas. Con el simple hecho de tú hablar con una tipa, tú te das cuenta si están en la misma página o no. Sí, pero que tú le dices exactamente. No, ¿en qué momento tú dices, Mariachi, escucha? ¿En qué momento tú dices, esa tipa? ¿Cómo comenzó una relación? En mi novia. De que ella se sube y arregla el asiento, se sube en la guagua mía y arregla el asiento dos veces para adelante. Si usted no tiene una relación mía, usted no puede mover ese asiento. Ese asiento está así para mami. Mía, porque hay mujeres que se montan ahí y hay que arreglar el asiento. No, arreglar el asiento y hay chaco. No, no, no deben ver ese asiento. Ese asiento no es suyo. ¿Y quién era que estaba aquí? No, no, no. ¿Y qué animal? ¿Empiezan a montar un animal y qué perra que estaba aquí? Sí. Desde que una mujer se le olvida que tú también tienes familiares, que por ejemplo tú tienes hijos, que un hijo tuyo puede montar ahí y mover ese asiento, usted ya comenzaba a pensar. ¿Quién era que estaba aquí? Uno sabe. Oye, que ella sabe. ¿Qué es lo que tú sabes? Uno sabe. Robert, recuérdate otra cosa, Amelia. Nosotros las mujeres tenemos un instinto de más allá, del mismo diablo que nos lo puso, que yo no sé cómo es que lo sabemos, cómo, cuándo, en qué momento y a qué hora, pero sabemos. Y sabemos ya cuando había otros sentados. Tommy, ¿en qué tiempo hoy en día tú crees que las personas saben cuándo tienen una relación, más o menos? Mira, cuando tú comenzaste a hablar del tema, fue muy romántico. Era como la época como cuando te transportaste, ¿no? Hace feliz a tu nariz. Entonces, ya eso no es así. Ya ahora, ahora, desde que tú viste que te dieron tres likes y dijiste por qué, lo qué, ya comenzó la relación. ¡El diablo! Ya comenzó la relación. ¡El diablo! Este señor es un sicario. Para todos en general. Ya somos, ya somos, ya después de ahí, si es Amelia. Ok. Por favor, nábramelo otra vez. Desde que, desde que, tú comenzaste a notar que había muchos likes en Instagram. Ajá. Desde que se fueron al DM y hubo un qué, lo qué, ya. Ah, lo segundo es, ¿y cómo tú estás? Espérate, espérate, espérate. Esto está lleno de relaciones. Es así. Entonces, por ejemplo, esa es tu óptica, ¿no? En mi caso, yo lo percibo así. Bueno. ¿Qué es lo qué? Ya yo sé que de ahí para adelante ya vamos a hablar heavy. Si es esta muchacha, por ejemplo, después de que lo que, hola, ya es, mira, tú puedes ayudarme en darme. No. Y siempre es así, va a depender de cada uno, de lo que, yo de una vez, dime a qué hora hay, ¿no? Ya. Son infelices. Estoy poniéndole, no de tú pensar que es verdad. Es mentira. Se la pongo a José Ángel para calabate. José Ángel, ¿en qué momento ya se puede decir esto es una relación? Desde que salimos dos veces. Dos. Desde que salimos dos veces a cenar y que a la tercera tú empiezas igual a preguntarme buen día, cómo amaneciste, comiste, desayunaste, cómo te sientes, cómo te fue en el trabajo. Cuando empieces a investigar todo eso, porque para salir esas dos veces, hace tiempo que me preguntaste si estabas soltero, sí, disponible, ok. ¿Y cuáles son tus gustos? Porque ya esa conversación previamente ya estuvo para salir una primera y una segunda vez. Entonces, anteriormente a lo que hoy en día le llaman cursi, que es que la cartica de amor y que pedir la mano y que pedirte amor, eso le llaman cursi los de hoy en día, porque es un amor ahora express, rápido, prácticamente como un amor de microondas. Mira, esa cartica, ese manuscrito, eso no tiene precio. Que una persona te escriba puño y letra. Una cosita simple. Eso no se ve. Eso no se ve. Eso tiene un valor incalculable. Lo que pasa es que no tiene costo. Robert, ¿sabes qué? Como, porque hoy en día es el costo, pero el valor, porque una cosa es el valor y otra es el costo. ¿Sabes quién hace? El valor de eso, eso es... Con todo y falta autográficas. Con todo. Mira, quienes hacen esa carta hoy en día son los niños, las niñas y tus niños pequeñitos, que le escriben a papá y a mamá cuánto lo quieren y cuánto lo aman, que en el colegio le enseñan esa parte. Después de ahí, no espera una carta de puño y letra. La popi deja nota todavía. Ay, hija. Hace un tiempo que Amelia... Amelia hace un tiempo que dijo en este programa que a ella le esquilla, que a un hombre le esté preguntando que si comito, que si cenaste, si al final de la jornada del tipo no le va a mandar comida. Entonces, muy aburrida y muy irritada. Amelia, ¿en qué momento, ya yo te expliqué, por lo menos en mi etapa de adolescencia, los pasos que se daban entre pedirle amor a la chica, lograr el primer besito y luego si ya como que algo en serio, tú vas a la casa de los familiares y ahí tú pedías la mano de la chica. ¿En qué tiempo hoy se puede decir tengo una relación? De que me cambien el vehículo. Ven acá, pero tú me atraco. Después de que lo que va es, oíste. Se han perdido los valores, oíste. De que me quemen el vehículo ya, mi marido, real, mi pareja, mi esposo, el hombre que yo voy a mi adoro y quiero y voy a querer por siempre. Te va a casar. Claro, futura esposa, amor, no me importa nada. Son los antivalores. Tú sabes que siempre, siempre hay un vehículo más caro que otro. Sí. Por un buen vehículo que uno tenga, tú mira para arriba y hay un millón de vehículos más caros. Sí, claro. Y si apareció otro, cambiaste ese vehículo. Mi marido, no, porque espérate. Ah, no, pero perdón, no, pero perdón. Tiene lógica la pregunta. Claro que sí. No digo yo, o sea, tiene que cambiar el vehículo, te lo voy a cambiar yo ahora. Una subasta. Ah, bueno, votado, me quedo con el otro. El diablo. No puede permitar. Una subasta. No puede subasta. Pero perdón. Lo bueno es que ella no le pega el cuerno, ella lo vota. Mira. Claro, claro, es verdad. Tú ve yo. Y dónde queda el amor. Pero permiso, yo siempre he dicho, yo no pego cuerno. Yo no pego cuerno, yo estoy con uno a la vez. Ahora bien, si usted yo también amo hoy, al otro día usted sabe que estoy con otro. Y el amor y el cariño no lo quiera. No, pero perdón, aquí todos hablaron. Yo le puse. Ay, perdón. Le puse. Es mi momento. Habla, habla, habla. Claro, déjame desarrollarme. Desarrollar en flores. Entonces, Robert, lo que pasa es que, bueno, todo el punto de vista de cada quien. Tú me hiciste una pregunta y yo te respondí. Ahora también hay otro lado de la cara. ¿Qué te puedo decir? Otro escenario. Otra cara de la moneda. De la moneda, sí. Te puedo dar otro escenario. Sería, bueno, ¿en qué momento tú te das cuenta que ya tú tienes relación con esa persona? Cuando esa persona te da los buenos días por videollamada. Ya ese es mi marido. Tú vas a costar de peluñada, de greñada, sin extensión y arruinada. Buenos días. Ese es mi marido ya. Hay tigres que hay que cogerle los teléfonos obligados. O sea, lo primero, cuando tú coges videollamada, tú siempre estás como media arregladita. De que tú le... Ese tipo te llamó de que los buenos días y tú vas a costar de peluñada. Ya ese es tu macho también. O sea, para que ustedes vean que le estoy dando de ambas partes. Para que pues no digan que yo nada más... Claro, ese que hace la videollamada ya cambió el vehículo. O sea, ojo, ojo. Para que él tenga ya el suficiente derecho para llamarme a la videollamada porque ya él cambió el vehículo. Pero tú no consideras que es una desconsideración a los hombres. ¿Puedes tú decir, para usted ser mi marido, tiene que cambiarme el carro? Diablo. Bueno, pues... ¿Y el que no puede? ¿Se quedó sin mujer? Bueno, pero... No. Puede tenerla, pero otra. ¿Pero cuál otra? ¿Otra? ¿Otra más barata? ¿Otra chica? No es esa que quiero. ¿Otra chica? No es esa que quiero. Bueno, es que para usted tener esta chica, usted sabe ya verdad lo que hay. ¿Y qué ella da? Pero es que es lo que tú das, muchachas. Yo te he dicho a ti que yo quiero saber... ¿Cuál es el dolor de ustedes? Yo quiero saber si tú tienes tres testas. Tú tienes tres testas. No, yo tengo... ¿Qué es lo que ella da, entonces? ¿Está bien, David? ¿Qué es lo que ella da? Una de las tres testas que tiene, será. No, tú sabes una cosa. ¿Qué tú das? Dale, dale. No te dejes de provocar. ¿Qué tú das? Imagínate que yo... No es la cantidad y la calidad. Te compré un cariño. Yo tengo lo mismo que tienen todas, pero lo hago bueno. ¿Pero qué quiere que te lo diga? Pero lo hago bueno. ¿Pero qué quiere que te lo diga? Lo primero es que una mujer tiene que estar segura de sí misma y saber cuando trabaja bueno. Yo trabajo en caoba, porque el hombre que me prueba, mi amor, de por vida me vive atrás de mí. ¡Pero trabajas en caoba! Yo sí, mi amor. Pero eso no te da razón para tu atracar al hombre. Eso no te da razón a ti para tu atracar al hombre. Amelia, Amelia. Bueno, pero perdón, mi amor, por ese es mi punto de vista mío. Y la mujer que no se sienta segura de sí misma, ni que hace su trabajo bien. Lo siento por ustedes. ¡En caoba! ¡Tenemos! Vamos a escuchar algunas opiniones del público. Yo estoy sorprendido porque trabajo en caoba. Oye, cámbiame el carro. Es un evanista ahora. Oye, el mensaje. Yo trabajo en caoba. Oye, el mensaje. Hay mujeres que trabajan en pino. En pino. Pino tratado. Yo no. Hay una verga medica andiloba, creo que. Que es una caoba truqueada. ¿Vas a tener una caoba truqueada? No, la mía una truqueada y tú lo saben. ¿Y por qué él lo sabe? ¿Por qué él sabe? Yo entiendo que una relación empieza cuando tú te juntas, te juntas, sales con esa mujer. Y no es solamente a bajar, sino también a conversar de la vida, del futuro y de esto y aquello. No solamente a bajar. Ahí yo entiendo que ya usted está en una relación. Dame el número. Dame el número de ese caballero. Ese tipo. Tiene valores. ¿Qué por Dios qué? ¿Qué por Dios qué? Déjame hablar, ¿eh? ¿Qué por Dios qué? Porque por el hecho de que tú no tengas nada que darle a una mujer. Tiene valor ese caballero. Eso es lo que hay que fomentar. Robert Sánchez. ¿Y tú sabes lo difícil que tú? Se le fue la voz. Hacer el amor con una mujer. Se le fue la voz. Y llegar al coito aquel. Y después, mírate la cara así, mírame la cara tú y yo. Ay. ¿Y ahora qué hacemos? Decide la tabla. Que tú no sabes quién se va para primero. Buenas tardes, chico. Para mí, tú estás en una relación inmediatamente. Tú entraste a mi casa. Ya el que llegó ahí, sí puede asegurar que tiene algo conmigo. Yelida, ese caballero que llamó la llamada, penúltima llamada ahí, decía que cuando tú sales con esa persona varias veces y no siempre es a tener en un encuentro sexual. Claro, eso es lo que tenemos que fomentar. Ah, ¿por qué estás haciendo con un amigo? Señores, eso es lo que tenemos que fomentar. Usar esta plataforma. Eso no le déjame hablar porque ella quiere seguir promoviendo. Ella quiere seguir promoviendo. Oye el mensaje que está joven le está dando la sociedad. Si usted quiere ser mi marido, te tiene que comprar un carro o cambiar el que tengo. No, no, está mal. Ese hombre trabajador que no puede darse ese lujo, ¿qué va a pasar con la vida de ese señor? Nada. Pero, señores. Yelida, pero el que llamó, ¿y qué tú crees? Ella lo acabó. No, yo no lo estoy acabando, al contrario. Hay que fomentar los buenos valores. Tu hermana Corista, tú eres segunda voz de Amelia. No, no, no. Él lo está haciendo muy bien porque así debe ser. Usted no puede ponerle un precio a una relación. ¡Oh! Buen tarde, este equipo. Yo entiendo que es una relación cuando el hombre ya quiere conocer tu familia. Cuando ya tú tienes un tiempo y ese hombre quiere saber de ti, de tus raíces, qué te gusta. Y comienza a preguntarle a tu familia, inclusive, ¿cuáles son los gustos tuyos para el sorprenderte? Tú ves, eso es mentira. Porque a mi hermano se lo presento a todos y mi hermano dice, tú ves, ese es el tuyo. Y después le presento a los otros, este sí es. Entonces, permiso. Y se llevan del patón. Oye, sí, el parámetro de que conoce a la familia de Amelia. La familia es la que mejor trabaja. En tanto, siempre la votan. Es siempre la tercera, la cuarta y la quinta base de los tígeres. Y viejo. Yelida, tú me ves que usas por lo que yo te voy a decir, pero tú te ves que tú pasas por vaca muerta, mi amor. Tú te ves que tú no le pides a los hombres, que no le exiges nada. Y se ve que te usan y no te dan nada, mi amor, porque tú todo te lo encuentras grande. Dime. Oye, prima de Amelia, oye lo que te voy a decir. No, no. Yo llevé mi fuetazo también. Oye, oye lo que te voy a decir. Una cosa es que usted sea vaca muerta y otra cosa es que usted a un hombre le diga, ¿Usted quiere ser mi marido? Cambíeme el carro. Eso es un atraco. Y eso no se puede promover aquí. No te callas, déjame hablar. Robert, esa va por churraco todavía. Ella está en churraco todavía. Mira, Robert. En churraco y en pene a la grinagleta. Dale, José Ángel. Ese pejado no se va a cargar. Robert, ahorita pusiste como una situación. Si alguien aparece más arriba y te compra ese otro vehículo más caro. ¿Una subasta? Me pasó una vez con una presentación. Ay, oye, le pasó. Cuidado. Escucha. Él cambió el carro ahora. No, no, no. ¿Lo cambió? Entonces íbamos a una fiesta de Anthony Santos Juliana en una discoteca de David Ortica bien herrera. Perfecto, un mueble carísimo alante. Llegó uno más duro y le dijo, conmigo es que tú vas. Y ella que no, que yo tengo un compromiso de que cuánto es, cuánto te dio. Óyeme, y el tipo le soltó 20 mil dólares. En ese entonces, que da dinero, ya no son cuantos. Mira, sí, Rian, nos vemos las cosas. Tú estás loca, mírame. No te dejo caer. Óyeme, yo me voy. Óyeme, yo me voy. Hasta él le dieron también ese coro. Hasta él llevó. Y el mueble del tigre de los 20 mil alante y el otro atrás. Y yo, sí, niña, si no puede. Tú lo cogiste atrás, tú lo cogiste atrás. Mira. Él lo cogió alante. Por eso no se acaba la muerte también. Bueno, Robert, para mí la relación comienza desde que tú me escribes que si yo cené, yo te digo que no, y tú me frenes la puerta de mi casa con un pica pollo. Ahí ya yo siento que tú me quieres. Ya yo siento que puedo tener una relación contigo, porque el hombre que da comida, para mí lo es todo. Pica pollo. Es una relación ya en verdad, como dijo el caballero ahorita, cuando el hombre se empieza a interesar ya más allá por esa mujer, empiezan a tener temas. Si ella es recíproca y también quiere estar hablando, hablando de la vida, de proyectos, de ideas, de fracasos. Entonces, ya ahí los dos, hasta sin saberlo, están en una relación. Dijo alguien ahí, una de las llamadas. Cuando uno de los dos o los dos se interesan por conocer a los familiares, da a los familiares. De verdad, para mí, eso es un buen punto. Buenas tardes, buenas tardes. Yo voy con Amelia. Yo voy con Amelia para que me voten por lenta, que me voten por rápida. Tiena Amelia y elidad debería de meterle en un convento. Todos se los haya exagerado. Ponte la pila, mija. Bueno, en este tiempo, es una relación cuando, después de majar, echan una pava. ¿Qué es echar una pava? Lo que Amelia no practica. Tú te tienes que ir de esa casa de una vez. Vete de esta casa. Esta casa no es suya. O pagar la renta. Así que ella le dice, vayase de aquí. ¿Pero qué es echar una pava? Echar una pavita es... Un sueñito. En inglés, eso se llama sputin. Que es cuando tú te pones como... Vladimir Putin. No, no. Que te pones en la posición de la cuchara con las evas ahí. Ay, qué tierno. Casi en la posición de la cuchara. Como dos cucharitas juntos ahí. Con una pavita y se van así. Eso es lindo. Dígate no, este anti. Si no crean, di que no, que tu familia quiero conocer la mentira, señores. Cuando tú vas a conocer la familia de la muchacha, la muchacha ya en su casa. Digo, prepárense, vítase bien. O sea, todo... Buenas tardes equipo, ¿cómo están? Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo de tanto escuchar a Amelia, sí. Ya yo estoy dañada. Porque yo voy a salir con una persona. Y yo me fijo en todo. En qué carro anda, en todo. Si tiene dinero, todo. Y de una vez que me habla de que él es de problema. Yo teniendo problemas, yo digo, hey, aquí no es. Y no vuelvo a hablar jamás con él. Yo, ay, tú ven. Materializando los sentimientos de la gente. De las jóvenes dominicanas. Esa es tu función en las radios. Déjame ver si es jovencita. Esa es tu función en las radios. Bueno, mi función es que no se dejen coger de pendeja. Pero tampoco te salgan a tracar. Esa es mi función, que no se dejen coger de pendeja. Sí, pero no es así que se fome. Ya. No robarás. Como sea. No robarás tú tampoco. Yo no estoy robando. Yo no estoy robando ni atracando. Él se lo está dando. ¡Las últimas! Pero bien. Ustedes saben que yo tengo un tiempo que nadie pide amores. Así que se acorteja a la mujer. Yo me llamo aquí. Y si le regalas flores y esas cosas, está bien. Pero desde que entramos al punto de la amasación, pues ya tú sabes que la cosa va más seria. Yelida, un mensaje final de tu parte para las mujeres Team Amelia. Oiga lo que le voy a decir. No comercialicen con sus sentimientos. Usted no puede exigirle a un hombre, no, que para estar conmigo... No, 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 no. Usted tiene que conocer a ese hombre, darse su tiempo y luego crear una relación en base sólida, en base al apoyo, en base al respeto. Y luego viene lo demás. No es que usted va a conocer un tigre y va a decir, mire, para estar conmigo, usted tiene que comprarme tal cosa. No, no se lleven de Amelia, que está fomentando los antivalores, el materialismo, provocando que la juventud dominicana nada más se enfoque en lo material. Eso no debe de ser. Eres a pobre muchacha, lo que digo. Eres a pobre muchacha. Tommy, ¿qué conclusión tú tienes? ¿Qué te queda de este bloque? De todo lo que hemos hablado, lo planteo de una forma maravillosa, esta muchacha espectacular y todo el mundo. Yo creo que una relación inicia, no cuando vayas a su casa, no cuando te diga que lo querías, es cuando tú eres capaz de tirarte un pedo delante de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!